Sí, hola. Simplemente quería recordar una cosa a todos los participantes y los que todavía no se han inscrito en el primer Think Tank de Destinos Verdes, que de alguna manera tengan en cuenta que si no están conformes con el tipo de destinos que tenemos, que tienen, que piensan que se puede hacer un turismo sostenible, competitivo, es la hora de dar los primeros pasos mediante la participación activa. Y cuando digo activa me refiero a enviar comentarios, preguntas, etcétera, tanto online como presencial. Ambas modalidades son aceptadas perfectamente por, digamos, por todos. Y les quiero recordar una cosa como hace poco escuchaba precisamente al presidente Obama en Sevilla, en la cumbre, decir, si quieren ser unos changemakers, esta es una oportunidad. Y no sean inconformistas y comencemos a hacer entre todos un cambio en nuestro turismo y en nuestro destino. Les esperamos en Madrid el día 11.